Hola, mi gente hermosa, vamos, mi gente hermosa, vamos, apóyeme mi gente, apóyeme mi gente hermosa, vamos. Vamos mi gente, vamos mi gente. Hola, ¿qué te haces? Hola, ¿qué te haces? Se despertó a Lisandro. Se despertó a mi niño. Le quiero comprar un terreno, veo que están bonitos ahí, dice. Pues, Diana, gracias. Gracias. Este, pues, por acá se consiguen, se consiguen terrenitos, pero... La ubicación y el tamaño, Ana. Dice. Hola. Hola, Araceli, saludos. Gracias. Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias. Gracias, gracias por el apoyo. Ya falta... Vamos, mi gente hermosa, vamos, gente hermosa, vamos. Gracias. Muchísimas gracias. 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 ¿Está mal otra papá? Papá? Sí, está mal. O... Mmm. Ahí está. Quédeles mandar saludos. Quédeles saludos. Quédeles saludos. Qué bien. Ah, bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todas las personas que están conectadas. Dice hola Rocío, dice hola Ana Mezzi. No son de mí, que son de telemecería. Gracias, hola Rocío, muchísimas gracias. Gracias. Con el apoyo a mí. No está bien. Hola querida, no de bien. ¿Quién repita eso? No se escucha casi ¿Quién? ¿Yo? Que uno habla y repite también Ah Sí, lo que pasa es que como Yo me he hecho un error para no despertar a Alessandro y siempre se despertó Ajá Ah pues Somos hermanos Somos hermanos por parte de mamá Por parte de mamá Somos hermanas porque Este, el papá de Araceli pues ya Falleció hace Ya hace añitos Ay Dios, mi papá ya tiene la edad Sí Y pues yo soy hija de Del otro ser De papá Ahora hay quienes que Como mi mamá vivió con Don Martín Que Don Martín pues Era hermano de Don Lino Y Don Lino es Es papá de De Marvin Entonces hay gente que piensa que Marvin y yo Somos hermanos Ajá Piensa que Este, Marvin y yo Somos primos Dice Pero Pero Ya Marvin y yo no somos nada porque Yo no soy hija de Don De Don Martín que era el hermano de Don De Don Lino Tío de Don Martín era tío de De Marvin Ajá Pero hay gente que dice Que piensa que somos familia Con Con Marvin Pero nada No, nada que ver Dice No, no somos familia Ajá Enseñame Enseñame a Lisandres Pues parece que no lo puedo enseñar Va que no lo puedo Bien, vos ¿Ah? Bien Bien A mí, mira Yo enseño Gracias Gracias Pues sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lisandro Salude a la cámara Y a la gente Gracias Gracias Por la gorrita Muchas gracias Ahí está Lisandro Me está haciendo batalla También Lisandro Mira Mira Yo enseño A nenas No No me han bloqueado La cuenta ¿Hoy? Yo enseño A nenas No me han bloqueado La cuenta Este Ah A mí me enviaron Un A A mí me enviaron Un Una advertencia En mi cuenta Pero no sé Ajá Hasta Me enviaron Una advertencia Y decía Y decía Que a la otra Advertencia Me bloquean La cuenta No sé Cómo decía Hola 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 En los cinco Gracias Así 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 No se puede enseñar Al niño Pues este Esto había escuchado Yo que Que dicen Que no No se puede Estoy dormiendo Mi gente Estoy dormiendo Ya te compro Para ser Ya te compraron La moto No Ya no Todavía no Es Anda a pie Anda a pie Dile ahora Más Que no No lo pongas Es El único Gracias O amor De la que Hola Mi público Bello Que tengan Una bendecida Tarde Aquí estamos Con otro Video más Esperándose Del agrado De cada uno De ustedes En esta oportunidad Mi gente Bella Les quise Traer Una pequeña Repetición De un En vivo Que realizó Kaylee En donde Pues Hizo Una pequeña Batallita Con su Hermana Araceli Mi gente Bella Yo sé Que hay Personas Que Les fastidia Que Kaylee Pues Se la pase 24-7 Atendiendo A sus Niños Cuidando De su Papá Pero yo Pienso Que es Momento De Comprenderla Es Momento De que Si Somos Conscientes Y Tenemos El valor De la Empatía Respetemos La decisión De Kaylee Lo que Ella está Pasando En estos Momentos No se Les desea Absolutamente A nadie En el Video Anterior En donde Le pido A cada uno De ustedes Que oren Por ella Que oren Por su Papito Estuve En poco Tiempo Observando Múltiples Comentarios De algunas Personitas Que Comprenden Lo que Está Pasando Kaylee Porque También Han Vivido Lo Mismo Y Déjenme Decirles Que Se Sufre Hay Veces Que Uno No quisiera Saber Absolutamente Nada En mi Caso Yo Pues Estuve Sufriendo Casi Tres Tres Años De Ese Diagnóstico Que Me Dio El Doctor Y Yo Decía Yo Ya No Quiero Saber Nada De Nada Yo Ya No Quería Ir A Mis Terapias Yo Ya No Quería Ir A Mis Citas Médicas Créanme Que Es Algo Fastidioso Estar En Clínica Tras Clínicas Que Te Mandan A Una Clínica Especialista En Tal Cosa Te Mandan En Otra Clínica Y En Fin Que Uno Durante El Tiempo De Recuperación Se La Pasa De Médico Tras Médico Yo En Lo Personal Puedo Decirles Que Hasta El Son De Hoy Yo Ya Me Terminé Cansando Yo Ya No Quiero Saber De Médicos Ya No Quiero Saber De Hospitales Es Algo Muy Difícil Que Solo El Que Lo Ha Sufrido No Llega A Comprender Yo Sé Que Kaylee Ella Estaría Dispuesta Hasta A Brindar Su Vida Con Tal De Que Su Papito Sane Yo Sé Que Como Hija Ella Ha Demostrado Que Es Una Super Pero Super Hija Porque A pesar De Que La Han Juzgado La Han Maltratado Le Han Deseado Mil Cosas Negativas Solo Ella Sabe El Tormento Que Va Guardando En Son Hay Vezes De Que Lamentablemente Nosotros Solo Juzgamos Las Apariencias Pero No Entendemos La Realidad Hay Vezes Que Cometemos El Grave Error De Solo Juzgar Por Lo Poco Que Observamos Sin Tener Conocimiento De Lo Que La Persona En Realidad Está Pasando Mi Gente hermosa Yo Compadezco A Kaylee Y Entiendo Cómo Se En Estos Momentos A Pensar De Que Hay Personas Que Dicen Nunca Vamos A Trabajar A Kaylee Que Siempre La Vamos A Tenida Es Porque Tal Vez No Han Vivido Lo Que Ha Pasado Otra 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 Las Cosas Pues Hoy En Día El Tiempo Se Ha Modificado Hoy En Día Si Se Dan Cuenta Las Redes Sociales Es Una Nueva Oportunidad Para Las Nuevas Personas Que Van Poco A Poco Familiarizándose En Redes Sociales Y Que Es Una Nueva Oportunidad Para Generar Un Poco De Ingreso Económico Hay Veces Que Nosotros Decimos Es Que Porque No Trabajan Así Como Lo Hace Normalmente Cada Persona No Se Dan Cuenta Que En Cada Lugar Pues Las Oportunidades Laborales Son Muy Distintas Hay Lugares En Donde El Machismo Todavía Radica Y Que A La Mujer No Le Permiten Laborar O Simplemente Es A La Que Menos Oportunidad Le Brindan Para Encontrar Un Trabajo Digno Del Cual Solventar Sus Necesidades Hay Lugares También Que Te Piden Ciertas Experiencias Cierto Grado Académico Y Hay Veces Que Eso Frena A Muchas Mujeres Como También Varones A Poder Conseguir Un Trabajo Digno Ya Que En Su Tiempo Pues No Tuvieron La Oportunidad De Estudiar Y Por Esa Falta De Oportunidad Lamentablemente Eso Ha Servido Como Llave Que Ha Cerrado Mil Puertas En Donde Posiblemente Puedan Tener Una Oportunidad Laboral Yo Yo Que Kaylee En Estos Momentos Está Tupida De La Mente Ella Solo Está Pensando En Qué Va A Pasar Con Ella Qué Va A Pasar Con Su Papito Lo Cierto Es De Que Dios Jamás La Abandonará Dios Es Tan Fiel Es Amor Y Sé Que Él Será La Luz Que Kaylee Necesitará Ante Tanta Oscuridad Hay Veces Que Nosotros Nos Atormentamos Hay Veces Que Cuando Sentimos Que En Nuestra Vida Se Ha Convertido En Una Tormenta Completamente Y Que De Esa Tormenta Nos Encontramos Sin Salida Hay Veces De Que Dios Solo Con Su Voluntad Y Con Su Bendición Nos Puede Abrir El Camino Hacia La Libertad Yo Sé Que El Proceso Que Tiene Que Pasar Kelly Con Su Papito Será Muy Complicado Será Muy Cansado Será Muy Estresante Pero También Sé Que Con Ese Corazón Que Ella Tiene Saldrá Adelante Yo Sé Que Don Roberto Él No Quiere Dejar Sola A Su Hija Porque Sabe Perfectamente Que Su Hija Sin Él Pues Se Quedará Desamparada Pero Le Pido A Dios Que Le De La Fortaleza A Don Roberto Y Le De La Paz De Que Él Cuando Pudo Le Otorgó Lo Mejor De Él A Kaylee Y Yo Sé Que Ese Será El Mejor Recuerdo Que Kaylee Tenga De Él Como 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 Yo Sé Que Kaylee No Quiere Que Dios Pues Reciba En Sus Brazos A Su Amado Padre Pero También Puedo Decirle Que El Día Que Llegue A Suceder Esto Que Ninguno Quisiera Que Suceda Pues Que Ella Se Quede Tranquila Que Ella Hizo Todo Por Su Papá Que Se Quede En Paz De Que A Pesar De Todo Lo Que Tuvieron Que Pasar Siempre Estuvo Junto A Él Que Jamás Lo Abandonó Que Siempre Estuvo Agradecida Por Lo Que Él Hizo Con Ella Que Es Brindarle El Tiempo Que Es Lo Más Valioso Que Ella Pudo Llegar A Tener De Él El Amor Puro Y Sincero Que Solo Un Verdadero Padre Le Otorga A Un Hijo Dios Con Ustedes Dios Con Kaylee Y Por Sobre Todo Dios Con Don Roberto Que Le De La Sabiduría Las Fuerzas Para Soportar Esta Prueba Que Le Ha Llegado A Su Hida Espero En Dios También Que Aquellas Personas Que Critican A Kaylee Por Lo Que Sean Empáticos Respetuosos Y Que Se Pongan En Los Zapatos De Kaylee Y Entiendan De Que A Ellos No Les Agradaría Que Dios Les Envíe Una Prueba Como Esta Porque Ahí Si Llegarían A Comprender De Que No Es Bueno Burlarse Del Prójimo Cuando Pasa Este Tipo De Pruebas Pruebas Que Ni Al Peor Enemigo Se Le Pueden Desear Nos Vemos En La Próxima